Hola amantes de los gatos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestros queridos meninos ronronean? Más allá de su encanto irresistible, el ronroneo de los gatos es una forma de comunicación fascinante que va más allá de la alegría y el bienestar. Aquí te contamos algunos secretos detrás de ese mágico zumbido. Ronroneo multifacético. Los gatos ronronean cuando están felices, pero también en situaciones de estrés o dolor. El ronroneo es su superpoder felino que todo lo abarca. Hormona de la felicidad. Biológicamente demostrado, el ronroneo libera serotonina, la hormona de la felicidad, en el cuerpo del gato. Es su receta para un estado de ánimo felino inigualable. Comunicación gatuna. Los ronroneos son como mensajes que los gatos envían para expresar bienestar, aliviar el dolor, tranquilizarse y conectarse con otros, incluyendo a los humanos que aman. Sorprendente autocuración. Un estudio revelador de la clínica y policlínica para pequeños animales domésticos de la Universidad Pública de Berlín, ha descubierto que el ronroneo estimula los músculos y favorece el crecimiento de los huesos en los gatos. Este sorprendente descubrimiento sobre el mecanismo de autosanación del ronroneo explica por qué los gatos casi nunca tienen huesos rotos y si llega a romperse alguno, sana muy rápido. Enigmas felinos de la fauna grande. No solo nuestros gatos domésticos ronronean, grandes felinos como linces, ocelotes y pumas también se unen a la sinfonía ronroneadora. Beneficios para los humanos. Además de hacernos felices, el ronroneo felino tiene beneficios para nuestra salud. Reduce la presión sanguínea, alivia el estrés y mejora nuestro sueño. Un dulce sonido con poderes mágicos. El ronroneo de los gatos es un misterio que nos conecta más profundamente con estos seres adorables. ¿Tu gato tiene un ronroneo especial? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Síguenos para más secretos felinos.